Es un ejercicio técnico que es, puede ser en cualquier callejero que ustedes quieran hacerlo, yo lo hago a partir del sexto, hago, este lo llamamos 1, 2, 3, 4, hago 3, 4, 1, 2, primer cuerda, segunda cuerda, 3, 4, 1, 2, voy subiendo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y vuelvo al revés, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 3 y vuelve al revés vuelve al revés acá lo pueden hacer con la púa yo lo estoy haciendo con la púa hacia abajo y hacia arriba es uno para abajo y uno para arriba uno para abajo y uno para arriba la mano bien floja entonces hago 3, 4, 1, 2 o con los dos dedos índice y mayor 1, 2, 3 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 vuelve al revés 2, 1, 3, 4 2, 1, 3 4, 2, 1, 3, 4 y mientras voy tocando canto el nombre de las notas os digo 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias.